Me imagino Facebook y Twitter paralizados mirando todo lo que pasa Y se empezó a hablar que esto encima podría verse en el Coliseo Romano Hola gente, ¿cómo andan? Me tengo que sacar una foto para la carta de identidad Y ya vamos a ir un poco al centro que les quiero contar un par de cosas Acá en Roma están estas máquinas donde te podes sacar una foto carnet para el documento de identidad Están por la calle, las podes encontrar en cualquier parte Y no hace falta que te atiende una persona Directamente entras, te sacas la foto y listo Por eso mismo con el calor que hace acá en Roma Está siendo 38 grados, 40 grados Yo me voy a sacar la foto carnet Obviamente uno tiene que estar con camisa, más o menos prolijo Es el documento de identidad, la foto ¿Para qué me voy a poner también un jean o algo de eso, no? Hay que estar así vestido y ya está O sea, esto es como el home office, no? Vamos a ver lo mismo Bueno, la verdad, muy desilusionado Mirá que es esto Te saca narigón, te saca canoso Esto no anda bien, no, no, no anda bien Bueno, ahora sí, vamos al centro Que les quiero contar De qué se está hablando hoy en día en Italia Bueno, claramente estamos en el Coliseo Una vez más Porque la noticia nos traslada a este lugar Se viene hablando desde hace ya más o menos un mes en Italia Esta novedad En Italia y en el mundo se está empezando a hablar bastante De una pelea muy, pero muy famosa Que va a dar que hablar muchísimo Va a ser transmitida en todo el mundo Créanme que va a ser transmitida en todo el mundo Si se concreta, porque se está especulando muchísimo Si se concreta independientemente de si se hace acá o no Ya va a dar que hablar un montón Esta noticia está dando mucho que hablar Sobre todo porque enfrenta a dos de las personas más famosas Y poderosas del mundo Todo esto nació como un rumor al principio Después empezó a crecer mucho más Como muchas de esas cosas que se dicen en joda Que arrancan en joda y después, bueno Si estamos hablando de gente poderosa Se puede cumplir, ¿no? Ya hubo contactos, inclusive, con Giorgia Meloni Y también con ministros de acá de Italia Ya es un tema que se viene hablando Ya pasó de ser un chiste Así que les voy a contar un poco más Ahora estoy esperando que venga Mattia Panza Ya lo habrán visto en un video reciente que hice Que lo entrevisté Nada, vamos a pasar un poco por acá Y te cuento un poco más, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Vale, pues espera, Victoria Voy un momento Bueno, acá estamos Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Bueno, acá el coliseo es el punto de encuentro siempre, ¿no? El punto de encuentro Y ahora estamos en un lugar que es un poco secreto Que se hizo un poco famoso por las redes sociales Que es el lugar que eligen los turistas Porque aparentemente de acá Sale la mejor foto Para tener de fondo el coliseo Porque mirá Acompañame, vamos a hacerla Bueno, cuando llega el coliseo Lo primero que quiero hacer Obviamente es estar allá abajo Y decir Wow Estoy viendo el coliseo de cerca Después se da cuenta que Hay una subidita En esta subidita Tiene ya un panorama un poco más amplio Pero el panorama desde acá es mucho más bueno Porque ponelo Vos te podés sentar acá Y hacer una foto ¿Ves? Ahí como queda Así al estilo Queda re piola Ahora me salgo una foto yo Aguantá Una foto al estilo que está muy bueno Es un lugar que está bueno Y que se está haciendo muy famoso En las redes sociales En TikTok En Instagram La gente insiste mucho Que este es el lugar Más bonito Para tener la mejor foto Desde el coliseo Bueno, ¿me sacas una foto entonces? Te saco una foto Bueno, y esta pelea que estamos hablando De estos dos gigantes Poderosos Que de esta manera Posiblemente puede ser Que peleen acá Hay que ver si se da Estamos hablando de Elon Musk ¿Y sabes quién es el otro? Y Mark Zuckerberg Muy bien, sí Estos dos Grandes, famosos, poderosos Que manejan el mundo Básicamente estamos hablando Manejan el mundo Manejan el mundo Y sí Manejan el mundo Son las dos figuras más importantes Creo yo Hoy en día del mundo Exactamente Bueno, recordemos Mark Zuckerberg Dueño de Facebook Compró Bueno, ahora es meta Compró Whatsapp Compró Instagram Es gente que puede comprar Lo que quiera Bueno, Elon Musk También está con Tesla Con todo el tema De los autos eléctricos Con Space X ¿Se llama? Sí, ahora con Twitter también Con Twitter Se llama más Twitter Se llama X Estamos hablando de gente Que se compra Twitter Y ni siquiera le sirve Lo compra, le cambia el nombre Le importa nada Y como decía Se están hablando De hacer una pelea Entre los dos Bueno, como nació esta idea De hacer un combate Entre Mark Zuckerberg Y Elon Musk Bueno, esto que decía Mati recién Que compró Twitter Y le cambió el nombre Elon Musk Y demás Y Zuckerberg Que sabemos que En la competencia Siempre trata de comprarla O de replicarla Porque Instagram también Inclusive tiene Una onda Lo que era ¿Cuál era? Snapchat Una ondasita Sí, ahora de hecho Salió esta nueva T-Read Creo que se llama Esa, exactamente Que también es una especie De Twitter Claro Sacó eso Como en su momento También le metió más Reels Para competir con TikTok Bueno, ahora hizo Esta aplicación Que menos mal que la pronuncias vos Porque no se pronuncia Igual no sé si se produce así Pero bueno Al menos si escribe así Lo dejamos acá Bueno, esa sacó Esa aplicación nueva Y Elon Musk Reciente comprador De Twitter Dijo, pará ¿Qué estás haciendo? Me estás provocando Más allá de que No es que se va a morir Si no hagan la plata con eso Porque hay gente Que está más allá de todo Pero bueno Como una provocación Fue como ¿Qué estás haciendo? Viste Jodiendo Bromeando un poco Y lo invitó Elon Musk A pelear A Zuckerberg Porque Elon Musk Se entrena Como mucha gente Es aficionado A esto Y nada Bueno, lo provocó Y Zuckerberg Lo que no sabe O no sabía Es que Zuckerberg También se entrena Y se entrena bien No es que más o menos Se plantó de mano Se plantó de mano Exactamente Entonces Dale Aceptamos Y como es gente Que es poderosa Dijeron Bueno, ¿qué podemos hacer? Dale, vamos Qué sé yo A Italia Hasta ahora se sabe Que es Italia Nada más Pero Yo creo que hasta hubo Una respuesta Hasta incluso Desde el gobierno italiano De Giorgia Meloni De decir Bueno, está bien Nosotros Ponemos a disposición Lo que ustedes necesiten Para esto Obviamente Que Italia decide Porque ya estuvo En boga El nombre de Italia Va a ser Obviamente Una cosa Una atracción Más allá de que Bueno, hoy estamos Grabando acá En Roma Que sabemos que Es uno de los centros Turísticos más grandes Del mundo Pero digo Pensando en esto También imaginate Gente que venga De Estados Unidos Cámara Me imagino Facebook y Twitter Paradisados Mirando todo lo que pasa Y va a ser transmitido Por todo el mundo Es imposible Que no sea Porque los que transmiten Son ellos Son ellos Y se empezó a hablar Que esto encima Podría darse en el coliseo romano Entonces empezó a correrse el rumor Algunos los desmienten Otros no Estamos en esa etapa Donde como les digo Arrancó todo como una broma Entonces no se sabe Que tan broma puede ser o no Hasta el día de hoy No se sabe más Que hubo un par de reuniones De contactos Hasta el ministerio De cultura De turismo Están involucrados De acá de Italia Y se empieza a hablar De ese tema Así que veremos Vos querés que se va a dar También obviamente Empieza a ver el tema Del valor cultural Del patrimonio De si Nada Para que se use el coliseo Para esta gente Que tiene plata Que pone la plata Y usa el coliseo Como si fuese Para hacer el cumpleo En el 15 Si Bueno Aparte con todos Estos problemas Bueno Hubo hace poco Un caso De estas personas Que están dañando Este tipo De edificios públicos En Italia Pasó con la Torre Pisa Pasó con el coliseo Pasó también Con la galería Victoria Emanuel Ahí en Milán Entonces uno dice Hasta que punto Si te quejas de eso Estás incentivándolo Poniendo a disposición El coliseo Un edificio Un monumento En realidad De tantos años Para disposición De estos tipos Pero bueno Porque aparte No es que Que también estaría Es polémico Que peleen ellos dos Vos decís dos personas Peleando ahí No O sea Toda la escenografía Todos los medios A cubrir O sea Se deteriora El patrimonio De alguna forma No creo que quede exento Y aparte de eso Del poder De poder hacer lo que quieras En un lugar Creo que No sé si hay un lugar Icónico tan grande Como el coliseo En el mundo Es impresionante Pero bueno Primero que nada Suscribite al canal Si todavía no lo hiciste Mirate el video Que también En la entrevista Que hicimos con Maty Que es muy buena Es muy buena Porque es lo que dice él No por lo que puedo cortar yo Pero bueno Comentame vos ¿Qué pensás? ¿Te parece bien Que se haga la pelea acá? Que no van a pelear Y va a quedar todo ahí Como de hablar Nada más Dejame inscrito en los comentarios Dale me gusta Si te gusta Y te espero En el próximo video Chau